Hola, alma, hola, Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Hoy tengo toroscopo, Scorpio. Voy a sacar un mensaje del universo para vos, luego un mensaje de la calla. Tus vibras para esta semana. Y luego vamos a preguntarle al tarot qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial para esta semana. Quédate que vas a tener mucha data. Scorpio, libertad. Confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido. Siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo. Me permito vivir libremente. Libertad para vos, Scorpio. Si tenías algo que te limitaba a esta libertad, ya el universo te está confirmando que lo saques de tu vida y que te entregues a esto nuevo que estás viviendo con plena libertad y con esos recursos infinitos que te da siempre el universo para vos. Vamos a ver ahora acá, mensaje de la calla. Confiar. Te pedimos sanar miedos que limitan tu evolución. Intenta comprender por qué te crees incapaz de hacerle frente a lo que sientes como una amenaza. Posees los recursos necesarios para enfrentar aquello que tanto temes. Mensaje de tus guías, seres ascendidos. Creo que viene por el lado de no sentirse seguro y, bueno, tenés confianza en vos, ¿sí? Acá habla tus guías que están acompañándote, más allá de lo solo o sola que puedas sentirte o, bueno, en desventaja, ¿sí? Es algo que está divinamente guiado para vos, ¿ok? Bien. Vamos a ver tus vibras y energías. Escorpio para esta semana, la armonía, signo de el rebelde, arcano mayor, el emperador, la abundancia y el éxito. Tremenda vibra vas a tener esta semana, escorpio, llena de éxito y abundancia, donde la armonía está no solo en tu centro, en tu espíritu, sino tu mente. Cortaste cadenas, estás ahora haciendo tu voluntad, lo que tenés ganas y esto te está llevando a una paz interior muy profunda donde vas a poder manifestar todo eso que tenés en tu mente, todo ese proyecto, todas esas ganas de conocer y seguir encauzando tu vida al camino divino que tenés claramente en esta vida, se ve una conexión esta semana muy relacionado todo al dinero, quizás a sacar de tu vida situaciones o pensamientos que no favorecen, que atrasan y no ayudan en esta evolución, ¿sí? Tremenda energía para vos, Scorpio. Vamos ahora a pasar con tu persona especial. Te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, Supernova y un bajo tarot, en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot, donde subo Reels a diario, no te los pierdas. Vamos a ver ahora de qué signo es tu persona especial o vas a tener una conexión muy fuerte esta semana, sol, luna, ascendente, menos. Vamos, Géminis, Sagitario, Tauro, Acuario, Capricornio y Leo. Esos serían los signos fuertemente involucrados esta semana. Vamos a ver ahora qué siente, qué piensa y qué hará tu persona especial. Quédate para el final, que vas a tener una canalización y también voy a usar el deck de los ángeles del amor. Vamos a ver qué siente. Vamos a usar esta semana este oráculo, que es el oráculo calístico. Vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará. Y completamos la lectura con tarot de los más. Bien. Scorpio, vamos a ver qué siente y qué piensa y qué hará tu persona especial. ¿Te viene un cambio, una transformación para vos? Algo que dejas atrás, Scorpio. Te recuerdo que tenés esta lectura, Scorpio, de manera privada. También, llámame, mandame un WhatsApp. Te paso toda la data de los servicios holísticos que realizo las lecturas y las metodologías que tengo, ¿sí? Bueno, ¿qué es, Scorpio, en esta lectura? Acá hay una conexión, una pareja que en este momento está tomando decisiones, que está poniendo en la balanza lo que quiere, lo que no quiere, lo bueno, lo malo, una reestructuración. Mucho pensamiento en meditación. No sé si tienen también algún servicio holístico o, bueno, en fin, son personas muy espirituales donde ven con claridad que es momento de una reestructuración de la pareja. Si estás preguntando por alguien que estás conociendo, Scorpio, déjame decirte que esta persona está muy interesada en vos, ¿sí? Y que le encantaría formar un proyecto acá de pareja. Si es una expareja que hace mucho que no ves, esta semana, Scorpio, veo que esta persona está alejada. También está meditando qué es lo que quiere para su vida, si te quiere en su vida y, bueno, todo eso que pasa post-discusión o separación, ¿sí? Acá hay mucho pensamiento en meditación y, más que nada, poner pañitos fríos, ¿no? Como para que las cosas estén más calmadas, quizás. Pero, bueno, se ve ahora a semana con unas vibras de no tanto tomar decisiones, sino más que nada de ver para qué lado sigue todo o cómo sigue todo, ¿sí? En definitiva, Scorpio, hay una conexión muy fuerte que esta persona entiende y deja fluir, ¿sí? Tremenda lectura, Scorpio, vamos a ver ahora qué mensaje hay para vos del DEC Ángeles del Amor. Química. Deje que se marche su ex. Nuevo amor. Amor verdadero. Tremendo, tremendo. Tremendo, ¿una más? Matrimonio. Tremendo, bueno, mensaje. Para vos, divinamente guiado. Vamos ahora a la canalización. A ver qué te quiere decir a través de mí. Sueño con vos todas las noches. Quisiera que me creas, digo la verdad. Quisiera decirte que te extraño. Bueno, prefiero distancia en este momento. Una más. Es difícil perdonar. Sigue aberta la herida. Una más. Tengo sentimientos muy fuertes hacia vos. Tremenda lectura, Scorpio. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, compartir este video, dame tu apoyo con tu like, seguime en mis redes sociales, Instagram y en mi fanpage de Facebook, todas se llaman Supernova Tarot. No hay otra, así que los espero y, bueno, todas las semanas tenés tu horóscopo, Scorpio. No te olvides de activar esa campanita. Te mando un beso enorme. Hasta luego. Hasta luego.